Bueno vamos a hacer un ejemplo factor común En forma especial Ejemplo Tenemos Este problema Que tienen en común los dos términos A más 1 y A más 1 Entonces A más 1 es el término en común Vamos a hallar el primer término del factor Tenemos En el primer término X Por A más 1 Sobre A más 1 El que está en el denominador es el factor común Simplificamos Y nos queda solo la X Este viene a ser nuestro primer término Nuestro factor común Ahora hacemos con el siguiente término lo mismo 3 A más 1 Un factor de A más 1 Sobre nuestro factor común A más 1 Simplificamos y nos queda 3 Sería Sería Más 3 Otro ejemplo Acá en este problema tenemos en común N-1 Entonces es nuestro factor común Simplificamos 2X factor de N-1 Sobre el factor común que es N-1 Simplificamos Simplificamos Y nos queda 2X En nuestro primer término Sigue Más Siempre se conservan los signos 3Y factor de N-1 Sobre el primer término Sobre el primer término que es N-1 Simplificamos Y nos queda Más 3Y Así factorizamos Factor común Con términos de agrupamiento Y nos queda Más Más Es Incabel